Haciendo palmas de arriba y arriba Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni me interesa Un tatuaje en la espalda, tremenda mini espaldita para tu acepto Misteriosa, ya bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente tu mirada en mis ojos se clavó ¿Qué tenés en la mirada? Es que estoy sintetizada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni dónde vivo Ni me interesa Haciendo palmas de arriba y arriba y el coro que dice y que dice Bate que bate El chocolate Bate que bate Y va, y va, que bate el chocolate Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo Ni me interesa Un tatuaje en la espalda, tremenda mini espaldita para cositos Misteriosa, ya bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó ¿Qué tenés en la mirada? Es que estoy sintetizada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo ¿Y dónde vivo? ¿Y dónde vivo? Si me interesa El tepito y en el peñón de los años Con la mayonesa de la sonora dinamita Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, mayonesa Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo ¿Y dónde vivo? ¿Y dónde vivo? Si me interesa Si me interesa ¡Ahí! Oye Peter Cuidado con la mayonesa Chévere que 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 ch